Los jóvenes miembros de la Asociación Católica de la Juventud Mexicana en Tepatitlán celebrarán el 102 aniversario de la asociación. Para empezar en un evento formal vamos a tener el rosario, misa y lo que es la salve. Se va a tocar el himno del ACJM junto con la bandera en el altar y con eso tratamos de hacer como lo canónico de cada aniversario. La conmemoración a nivel local se llevará a cabo el día domingo en el asilo de ancianos del municipio. Lugar en el que se cobija el señor cura Zúñiga, quien es considerado el consejero espiritual de la Asociación Católica de Jóvenes en este municipio. El domingo tenemos una convivencia con todos los ex-ACJMeros de otras generaciones. Estamos hablando de al menos 50 años de personas que han militado en el ACJM de Tepatitlán y queremos convivir con ellos. Actualmente el ACJM cuenta con 35 integrantes y 20 generaciones de ex-militantes. Dicen que hasta que me case ya no voy a poder militar. La asociación busca formar personas de manera íntegra. Es decir, que sean útiles para la sociedad de una manera espiritual, de una manera activa. Bueno, te puedo decir que si vas un día al ACJM y te enseñan a cambiar una llanta, no te debe extrañar. Y otro día te van a enseñar el significado de la Eucaristía. Jóvenes de 13 a 35 años pueden ser parte de la Asociación Católica de la Juventud Mexicana en Tepatitlán. Nos reunimos a las 8 y media aquí en la parroquia de San Francisco, en la Puerta de Madera. Y nada, invitarte, nos vemos aquí. Esta organización católica nació en el año de 1913 y todos los militantes deben trabajar con calidad, sencillez, liderazgo, amor y sabiduría en sus diferentes cargos, en los niveles parroquial, diosesano y nacional. Marcela Castellanos para cuarto de guía.